Bueno y ahora tenemos nuevas imágenes del satélite para que ustedes vean cómo está el clima, sobre todo por esta ola de frío que también está impactando a Centroamérica. Las autoridades de protección civil de Guatemala continúan en alerta ante el ingreso de una masa de viento polar que afectará con bajas temperaturas a ese país desde este viernes y todo el fin de semana. El termómetro llegará a los 0 grados en regiones del occidente del país y en Guatemala la temperatura se ubicará en 11 y 9 grados Celsius. Este sería el golpe más frío que tendrá Guatemala, este país centroamericano durante esta época, aunque el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala explica que la misma acabará hasta en febrero. La masa de viento polar ingresará en la región como producto de una tormenta invernal que ha dejado incluso nieve en la Florida, en los Estados Unidos, situación que no se registraba desde hace tres décadas. Fíjense que la tormenta ha provocado el cierre de vías, rutas principales, el cierre temporal de trabajos también y la muerte de al menos 15 personas en los Estados Unidos. Las autoridades están recomendando entonces a todos los habitantes en Centroamérica también tomar las previsiones del caso porque, por ejemplo, en Honduras, también en Guatemala, las temperaturas en las próximas horas podrían llegar menos a menos cero. También este jueves podría ser el día más frío en Costa Rica y Paramá se mantiene en alerta verde, también en Nicaragua. Las situaciones generales de la condición del tiempo por este frente frío que enfrenta Centroamérica, también afectados por las bajas temperaturas. Así amigos, con esta imagen del satélite vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.